hola gente cómo están bueno espero que muy bien quiero hacer este vídeo para comentarles un poquito bueno de una persona está haciendo pasar por el danny guardia así para que tengan mucho cuidado y más hoy en día que hay cada loco sueldo por ahí que no tiene otra cosa que hacer que molestar más que nada que molestar así que ya me han escrito mucha gente conocido y no conocidos por medio de instagram y los más allegados por whatsapp así que tengan cuidado porque se hace pasar por el danny guardia la semana pasada era que necesitaban chicas para hacer un videoclip que nada que ver yo no sé yo no iba a hacer ningún vídeo de clip y esta semana empezó a decir a molestar a la gente que este miércoles 10 de agosto va a haber un evento en el colono que voy a estar yo que va a haber jugadores fútbol que va a haber empresarios y qué sé yo así que nada de eso es cierto gente así que tengan mucho cuidado quería comentarles esto yo creo que ya sé que esta persona pero no puedo decir un nombre ni nada porque no tengo las pruebas suficientes y que nada quería comentar esto para que tengan mucho cuidado no sólo conmigo sino con cualquier hoy en la vida está muy complicado el tema de las redes sociales y por las estafas y los robos y un montón de cosas más así que para advertirles un poquito para que preste mucha atención y cuando surja algo así que alguien le escriba por privada asegúrense bien si esa persona está hablando